Ya me voy Que tan solo soy un juguete para ti Lo he pensado bien y me marcho ahora que empiezo a vivir De nada me arrepiento aunque todo este tiempo pasado Ha sido una aventura tan llena de amargura a tu lado Ya me voy, de tu vida me voy Ya me voy, de tus sueños me voy Cuando vuelvas verás que sin mí Nunca más tú podrás ser feliz Tú me llamarás y me pedirás que regrese junto a ti Pero es tarde ya y ahora tú tendrás que llorar y sufrir De nada me arrepiento aunque todo este tiempo pasado Ha sido una aventura tan llena de amargura a tu lado Ya me voy, de tu vida me voy Ya me voy, de tus sueños me voy Cuando vuelvas verás que sin mí Nunca más tú podrás ser feliz LaER決ión 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 ... Música Ya me voy, de tu vida me voy, ya me voy, de tus sueños me voy, cuando vuelvas verás que sin mí, nunca más tú podrás ser feliz Música 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 Música